Esto es la CONCACAF, Liga de Campeones Semifinales 2018, y hoy las Chivas se juegan prácticamente la mitad de su boleto a la final de la CONCACAF Champions League. Hoy reciben al Red Bulls allá en su estadio, la CROM, y yo creo que hoy sí las Chivas van a ganar, no tengo la menor duda que hoy tienen que ganar, hoy debe ganar, o sea, hoy gana Chivas, porque es el partido con el cual vaya a llegar en ventaja cuando enfrente al Red Bulls allá en Nueva York. Ya hemos visto que los equipos del MLS son difíciles allá en su cancha, así que es aquí, aquí hay que vencerlos, así que hoy, 4 de abril, 9 de la noche, no te pierdas, ni más ni menos que este partido va por la cadena Univisión, por si no tienes Univisión, trata de buscarlo a ver si alguien lo transmite a través de las redes sociales, porque hoy las Chivas, las Chivas tienen que, tienen que sacar el orgullo mexicano, porque ese equipo de Red Bulls, el más americano de los gringos, no tiene que vencer el más mexicano de los mexicanos, que es ni más ni menos que el, las Chivas Rayaz del Guadalajara, o como, o como ves tú, quien crees que gane, crees que Red Bulls le puede hacer, ahora sí, como dice la mala obra, a las Chivas en su casa, o que definitivamente las Chivas van a sacar la casa hoy, van a jugar como lo hicieron así contra el Morelia, con un gran ritmo, con velocidad, pero sobre todo, anotando, hoy prohibido fallar los goles, hoy hay que anotarles un triple, cuando menos, para llegar tranquilos a la vuelta allá en Nueva York, y que las Chivas logren su pase a la final de la CONCACAF, Liga de Campeones, donde enfrentarán, pues, pues como se ven, alojar al Toronto, quién sabe si el América saque el partido en el Azteca, pero bueno, vamos a ver qué sucede en este partido, hoy a las nueve de la noche, ya sabes, por Univisión lo vas a tener que buscar, si no tienes televisión de paga, digo, de cable, sí, de paga, pues más, búscalo aquí por las redes sociales, porque seguramente alguien, alguien se peratee la señal, y lo transmita, y lo puedas ver, y no te lo pierdas, yo no me lo voy a perder, yo, yo sí tengo cable, y vamos a ver qué sucede, ya sabes, si te gusta el video, pícale, suscríbete, y síguenos aquí en la Red Periodismo, donde hay más deportes, y Super Chat Deportivo también, hoy.